sagitario bienvenido a tu lectura del 11 al 17 de septiembre vamos a ver sagitario que dice el tarot para ti y en esta parte de la lectura vamos a ver cómo está tu energía cuál va a ser ese acontecimiento o el tema más importante de estos próximos días y luego nos vamos a enfocar ya en escenarios más puntuales como dinero trabajo y también vamos a hablar del amor sagitario si es primera vez que estás por acá escuchándome soy maya luna y semanalmente comparto mis predicciones por acá así que si no lo has hecho yo te invito a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita para que actives las notificaciones y cada vez que yo comparta sagitario tus predicciones a ti te llegue ese anuncio o esa notificación a ver vamos a sacar esta carta ok sagitario primero que nada el tema del amor va a ser uno de los temas para ti de los próximos días y te veo creo que te comentaba esto tanto en el horóscopo especial del amor del mes de septiembre y también en algunas lecturas de este horóscopo público pasados te decía sagitario que poco a poco comienzas como a invertir en ti y poco a poco comienzas como a dejar atrás a una persona una herida o una situación que te marcó digamos de forma negativa en la parte emocional como una traición una mentira una deslealtad puede ser incluso hasta un tema de una estafa pero veo que te comienzas a recuperar y comienzas a dejar atrás algo que te dolió muchísimo y ahora veo que comienzas a construir un futuro una base un futuro sobre una base mucho más sólida es decir lo negativo va quedando en el pasado ahora cuando se trata ya ya vamos a entrar en el tema del amor porque entiendo que por allí se van a dar muchos cambios pero cuando se trata en este momento sagitario del tema de las finanzas del tema de tu estabilidad déjame decirte que en este en esta área la vida te va a sonreír la carta de la templanza y el caballo de bastos me habla de avance de empuje de fuerza de nuevos proyectos y también veo reconocimiento eso sí va a llegar un punto sagitario en el que te vas a encontrar en una encrucijada y tendrás que tomar grandes decisiones o tendrás que tomar una gran decisión que tiene que ver con dos grandes caminos dos proyectos dos situaciones dos personas e incluso podría ser hasta dos lugares en el que vas a tener pues que tomar esta decisión no hay decisión mala porque incluso tomando cualquiera de las decisiones cualquiera de las opciones sagitario te va a ir bien pero analizando muy bien las opciones no precipitando te vas a poder elegir la que más te convenga en este momento como te dije no hay decisión mala porque además tienes una energía como de avance como de prosperidad y la carta del caballo de bastos me dice que eso sí seguramente tiene que ver con las dos opciones una para aprovechar una la otra se tiene que caer se tiene que terminar a lo mejor tiene que ver con dejar algo que estás haciendo en este momento para apostar por un nuevo escenario en cualquier caso te veo en una encrucijada pero esta encrucijada de alguna manera es como que te conduce al éxito veo reconocimiento veo avance y sobre todo para aquellas personas que trabajan como con con audiencia con ventas como como con masas con público veo que hay como un reconocimiento especial o comienzas a tener como mayor popularidad ok sagitario vamos a pasar al tema del amor veamos que tiene que decir el tarot para ti sagitario y aprovecho para decirte que si quieres una lectura privada puedes escribirme al info mayaluna arroba gmail.com y allí podemos coordinar para darle respuesta a tus interrogantes sobre dinero trabajo amor por supuesto relación actual expareja eso lo podemos ver allí a ver en cuanto a las personas que ya tienen alguien en su vida de este signo de sagitario la carta de la estrella y la carta de la justicia me habla de aquí hay una solución legal o hay un contrato que implica moverse de sitio lo que les comentaba anteriormente se le abren los caminos en la parte laboral pero en la parte de la economía en cuanto a los proyectos pero implica moverse de escenario o dejar algo atrás la carta de la estrella dice que la suerte te acompaña sobre todo a partir de algo que vas a firmar es como que se activara tu buena suerte veo esta carta me habla mira qué cartas tan hermosas habla de proyectos te veo al frente de responsabilidades de nuevo proyecto nuevo proyecto o una nueva posición y esto es como que marcara un antes y un después en la vida laboral puede ser tuya puede ser de tu pareja pero definitivamente esto los ayuda a consolidar un poco más la relación o por lo menos a consolidar cosas materiales que evidentemente por temas de dinero no se habían podido hacer reconciliación pero sobre unas bases bonitas es como que dejaran atrás les decía al principio dejas atrás una etapa negativa superan como una decepción o una desilusión y los veo como pisando tierra firme en esa relación ok sagitario vamos a ver ahora los solteros que dice el tarot para los solteros sagitario el horóscopo especial del amor lo encuentras aquí abajo en la cajita de descripciones allí te voy a dejar el enlace para que puedas tener acceso a esas predicciones exclusivas ok sagitario el amor te va a sonreír también definitivamente después de tantas trabas después de tantos golpes que te ha dado la vida sobre todo en esta última temporada veo que finalmente comienzas como a disfrutar de distintos en distintos ámbitos no es que si te va bien en el amor te va mal en el trabajo veo que poco a poco las cosas comienzan a equilibrarse para ti hay un encuentro eso sí esto tiene un matiz como pasional como erótico como que lo vas a disfrutar muchísimo pero un paso a la vez si quieres llevar esto como a un a un esquema de mayor estabilidad porque por ahora pasión no te va a faltar ese encuentro pasional lo veo con mucha fuerza pero como te dije disfruta el momento sin pensar tanto en qué somos hacia dónde vamos cuántos hijos vamos a tener poco a poco veo que ahí aquí hay una situación del pasado la carta del mundo seguramente esto tiene algo que ver te veo como reencontrándote con una persona o alguien puede estar apareciendo porque este encuentro no lo propicias tú esta persona toma la iniciativa la carta del mundo me habla como de otros otro lugar como que se reencontrarán en un lugar especial o puede que la persona esté en otro lugar se pone en contacto contigo o se habla de ir a otro sitio se recuerda como cuando estuvimos en tal lugar pero veo que hace en referencia a un lugar especial ahora esta persona sí pareciera que uno de los dos está un poquito reactivo a pesar de que hay emociones todavía hay como que algo que decir hay como que un trago amargo que todavía no se ha terminado de pasar o hay allí como una tecla como un tema que se tiene que conversar a fondo y de hecho con mucho tacto porque es como que detonara ciertas cosas como que te recuerdas lo que sucedió en 1940 cuando me pusiste los cuernos con hay un tema allí que ustedes tienen que conversar y una de las dos partes todavía está un poco reactiva a pesar de que como te dije sagitario hay emociones pero todavía hay una herida allí que no ha terminado de sanar bueno sagitario esto es todo para ti espero que te haya gustado la lectura si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal que actives las notificaciones si te gustó el vídeo dale me gusta o déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado sagitario que tengas una excelente semana gracias